¡Vamos todos a Belén! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Natividad! ¡Natividad! Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza en ti renacerán Sentirás cada instante su amor y su bondad ¡Vamos todos a Belén! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Vamos a ver al niño Dios que está en el portal! ¡Vamos todos a Belén! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Somos la voz de Dios! ¡Y tú eres la Navidad! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén En este primer domingo después de la Navidad Contemplamos a Jesús con María y José La primera familia cristiana Recibamos al Padre Miguel Villamizar Quien preside la Santa Eucaristía Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también, dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Se acosa en la Virgen, la mula y el buey Fueron los que vieron al niño nacer Al niño nacer, dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con el Espíritu Hoy la Iglesia celebra en este domingo El último domingo del año civil Se celebra siempre a la Sagrada Familia de Nazaret Ustedes lo pueden ver en su pesebre El niño en el centro, San José y la Virgen a los lados Y ahí contemplamos a esa gran familia de Nazaret Hoy en este último domingo del año civil Y Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta Por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube Por el eterno descanso del Padre Steven De Alfonso Silva en su sexto día de la novena De todas las benditas almas al purgatorio Del alma de Anunciación Orduz Elsa Roja José Guillermo Labrador Espitia Y por la salud mundial en especialmente La salud de Marlene, de Miria Hernández Y de Roselia Ortiz Hermanos, para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Decimos todos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, 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 ten piedad Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Por tu inmensa gloria, Padre Te alabamos, te adoramos Con amor te bendecimos Te adoramos y glorificamos Señor, gloria y celestial Padre todopoderoso Por tu Hijo Jesucristo Gracias, ten piedad Por nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Señor, Señor, en la tierra Señor, Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres Santo, Altísimo Jesucristo, solo tú Señor del mundo, junto a ti el Santo Espíritu. Porque solo tú eres Santo, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre, amén por todos los siglos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor y Dios nuestro, tú que nos has dado en la sagrada familia de tu Hijo, el modelo perfecto para nuestra familia, con senos practicar sus virtudes domésticas y estar unidos por los lazos de tu amor, para que podamos ir a gozar con ella eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque choché, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará a cuenta de tus pecados. Palabra de Dios Y alabamos Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas las prosperidades de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro Como el Señor los ha perdonado a ustedes Y sobre todas estas virtudes tengan amor Que es el vínculo de la perfecta unión Que en sus corazones reine la paz de Cristo Esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo Finalmente sean agradecidos Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza Enseñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan Con el corazón lleno de gratitud Alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales Y todo lo que digan y todo lo que hagan Háganlo en el nombre del Señor Jesús Dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas Hijos, obedezcan en todo a sus padres Porque eso es agradable al Señor Padres, no exijan demasiado a sus hijos Para que no se depriman Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor esté con nosotros Y con ustedes Del Santo Evangelio según San Luca Gloria a ti, Señor Trascurrido el tiempo de la purificación de María Según la ley de Moisés Ella y José llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y también para ofrecer como dice la ley Un par de tórtolas o dos pichones Vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón Varón justo y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado Que no moriría sin haber visto Antes al Mesía Al Mesía del Señor Movido por el Espíritu Santo Fue al templo Y cuando José y María Entraban con el niño Jesús Para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazo Y bendijo a Dios diciendo Señor Ya puede dejar morir en paz a tu siervo Según lo que habían prometido Porque mis ojos han visto a tu Salvador Al que has preparado para el bien de todos los pueblos Luz que alumbra las naciones Y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño Estaban admirados de semejantes palabras Simeón lo bendijo Y a María la madre de Jesús le anunció Este niño ha sido puesto para ruina Y resurgimiento de muchos en Israel Como signo que provocará contradicción Para que queden al descubierto Los pensamientos de todos los corazones Y a ti una espada te atravesará el alma Había también una profetisa Ana Hija de Fanuel De la tribu de Aser Era una mujer muy anciana De joven había vivido siete años Casada Y tenía ya ochenta y cuatro años de edad No se apartaba del templo Ni de día ni de noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento Dando gracias a Dios Y hablando del niño A todos los que aguardaban La liberación de Israel Y cuando cumplieron Todo lo que prescribía La ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo Y fortaleciéndose Se llenaba de la sabiduría Y la gracia de Dios Estaba con él Palabra del Señor La iglesia celebra en este último domingo Del año civil A la Sagrada Familia de Nazaret Ya lo decíamos al principio La tenemos en el pesebre Ustedes la pueden contemplar En sus casas Las personas que nos siguen Por las redes sociales O por los que nos escuchan Por Radio Natividad Ahí tenemos en el centro Al niño Jesús A los lados A José Y a María Esta es la gran familia de Nazaret La Sagrada Familia Es un modelo perfecto Para nuestra familia Uno a veces dice Voy a imitar a la familia Pérez Sánchez De pronto son Quieren hacer Se esfuerzan en las virtudes Para ir Haciendo bueno Se esfuerzan haciendo las cosas bien Con sus hijos Pero luego viene la fallita Porque en toda familia A la única familia Por lo menos uno puede decir Imité a la familia Pérez Sánchez Pero le descubrí Una mala palabrota Entonces la única familia Que debemos nosotros imitar Es la que está ahí en el pesebre A Jesús A José Y a María Por eso la Sagrada Familia Modelo perfecto Para nuestra familia En la oración colecta De este día Decíamos lo siguiente Tú que nos has dado En la Sagrada Familia A tu hijo Modelo perfecto Para nuestra familia Modelos perfectos Para nuestra familia Ahí donde toda la familia Tenemos que imitar A esta gran familia De Nazaret Por esto Hoy Que es un día Muy apropiado Para reflexionar Sobre la importancia De la familia Para orar mucho Por nuestra familia Y para experimentar Qué grande Y hermoso Es vivir En familia Por eso Por eso También pensamos Algunos sacerdotes En este día Sabemos que Por el tiempo Que estamos viviendo Otros años Renovaban Las promesas Matrimoniales Los matrimonios En este día Se invitaba A esposo A esposa A hijo Para renovar Esas promesas Matrimoniales No queremos Llamar A muchas personas Pero en este año No se pudo hacer Nada de esta Renovación De las promesas Matrimoniales Por parte De los padres De familia Pero aquí En Casa de Oración Y en nuestras parroquias Bendecimos A cada uno De los matrimonios Para que el Señor Los haga Perfectos En esa gran familia De Nazaret La familia Trinitaria Y la familia De Nazaret Porque es Trinitaria El hombre Ha sido creado A imagen Y semejanza De Dios Y nuestro Dios Es familia Trinitaria Cuando hablamos De padre De hijo Y del Espíritu Santo Y por esto El hombre Para realizarse Y ser feliz Necesita vivir Siempre En familia Jesús Nos dio Ejemplo En esto Como en todo Y así Quiso vivir Siempre en familia De los 33 años Que vivió Jesús 30 años Lo vivió Con su familia Con José Y con María Y 3 años Lo vivió Con sus discípulos Y uno se pone A pensar también Pues yo viví Con mi familia Algunos 15 años Otros 20 Otros 20 Depende del tiempo Cuando empezaron A formar Un hogar Pero lo más importante En la familia Es que uno tuvo O tuvimos Papá y mamá Que ellos nos formaron También tuvimos hermanos Para hacer Ese ejercicio De la familia De Nazaret Las virtudes domésticas De la sagrada familia De Nazaret Todas las lecturas De hoy De la palabra De Dios Resaltan Las virtudes domésticas Y las virtudes propias De una buena familia Por ejemplo En la primera lectura Que acabamos de escuchar Del libro Del Eclesiástico El libro Del Eclesiástico Dice lo siguiente O resalta Las virtudes Que han de Practicar los hijos Para con sus padres ¿Cuáles son Las virtudes Algunas virtudes De los hijos Para con sus padres? Primero que nada El respeto Al papá Y a la mamá Hay que respetarlo Respetarlo En casa Y fuera de casa Otra de esas virtudes Es honrar Como dice Los mandamientos La ley de Dios Honra a tu padre Y a tu madre Otra virtud Es obedecer Ellos nos dicen Mire no haga esto Llegue temprano Cumple con las tareas Sea ordenado Obediencia El que obedece No se equivoca Y también Cuidarlos de él De ellos Hay que cuidar A los padres Yo tengo una familia Y uno tiene que estar Pendiente de los padres No es que Los vamos a tirar Por allá En un ancianato O los tiramos Para un sitio Ellos solos Sino cuidarlos Velar por ellos Por su salud Velar también Por su alimentación Cómo se encuentran ellos También ser alegría Para con ellos La alegría es importante Y hacer el bien Al padre Y a la madre Son las virtudes Que nos habla hoy Primera lectura Que acabamos de escuchar Para que los hijos Para que los hijos Puedan respetar La autoridad Del padre Este Debe existir Por lo menos Por lo menos Para que un hijo Respeta a su papá Tiene que existir El papá Y algunos dirán Padre yo no tengo papá Mi papá está trabajando Está afuera Pero en la casa En el hogar Puede haber Una figura paterna Y esa es la figura Del respeto No es porque no es mi papá No lo voy a respetar Hay personas que han hecho Las veces de padre Y el niño O el joven O la persona Sabe respetar A los padres Por eso La autoridad Del padre En la familia No ser autoritario Una cosa Es tener Respeto Yo tengo Respeto Y eso lo decía El papá San Juan Pablo II Él decía Cuando Mi papá Nos hablaba Hacer los oficios Ordinarios Y nos miraba A cada uno Nosotros sabíamos Que teníamos Que hacer Y comentaba El mismo Papa Que Cuando Estaban juntos Que Él Veía A su papá En la madrugada De rodillas Orando Y eso fue Un ejemplo Para él En su vida Por eso Es importante El ejemplo De los padres Para con los hijos Si el papá Ora Los hijos Oran Si hay ejemplos De familia Que son orantes Que van a la Eucaristía O que escuchan La misa O la ven Por la televisión También Ahí agarramos Modelo El modelo Tiene que Empezar Por el Cabeza de casa Que es el padre Eso nos habla Hoy Primera lectura Libra del Eclesiástico Los hijos Tienen que cumplir Algunas virtudes Y en esas virtudes El respeto Para con los padres Segunda lectura De hoy San Pablo A los Colosenses Hace otra lista De virtudes Domésticas Y nos dice Que Tenemos que ser Bondadosos Humildes Mostrar dulzura Comprensión Y perdón Esto se refiere Se refiere A las relaciones De esposo Entre sí Entre un matrimonio O entre Algunas personas Padre Yo no estoy casado Se casará Algún día Pero entre Alguna unión Entre el hombre Y la mujer Casado por la iglesia Y también Fuera de la iglesia Tiene que existir Estas virtudes Domésticas Primero Bondad La bondad Del uno Para con el otro Segundo La humildad La dulzura La comprensión Y el perdón Son virtudes Domésticas Y esto Es importante Y enseguida Se refieren Aquí A las relaciones De los esposos Entre sí Por eso El secreto De una familia Está En la unión De los esposos Que sean Los dos Un solo corazón En la medida En que vive Así Son felices Los dos Y tienen luz Para educar Bien a los hijos Y de la unión De los cuerpos Viene la procreación De los hijos Y de la unión De las almas Viene La educación De los hijos Dos grandes pecados O vicios Contra la unión De los esposos En el hombre O en el esposo Hay un vicio O un pecado Y ese es Ese vicio O ese pecado Es el machismo Del hombre Es un pecado Que tiene el hombre Y eso puede destruir También O ha destruido Algunos matrimonios Y en la mujer Es el amor Propio El mirarse A sí mismo O a sí misma Por eso Dos errores Vicio O pecado De los esposos En el hombre El machismo Y en la mujer El amor propio Y hoy Pablo En esta lectura Nos dice Marido Amen a sus esposas Respeten su igual Dignidad Seanle fieles Y le dice A las mujeres Mujeres Respeten la autoridad De sus maridos Como lo quiere El Señor Por eso Es importante El respeto Cuando se pierde El respeto Ya no Ya no hay vida Matrimonial Falta el diálogo Y el respeto Por eso Las parejas Se quieren Se respetan Porque hay comprensión Tanto en el uno Como en el otro Ejerciendo Esas cinco virtudes Que acabé de nombrar Pero el mismo San Pablo En esta segunda lectura Nos habla también De otras virtudes Como los hijos Tienen que obedecer En todos los padres Porque esto Eso agrada A Dios Si un hijo Obedece a su papá Y a su mamá Eso le agrada Al Señor Pero si uno Empieza a maldecir O a decir Malas palabras O a quejarse De la comida O de las cosas De cada día Eso no Agrada Al Señor Vuelvo y repito Hijo Obedezcan En todo A su padre Porque esto Es agradable A Dios Aquí llama la atención En un libro Titulado Un solo corazón En ese libro Dice lo siguiente El Señor Jesús Debe ser En todo hogar cristiano El invitado Permanente Que en mi casa Cuando yo estoy Dialogando Y cuando estoy Molesto El invitado Permanente Se llama Jesús El amigo Invisible Pero siempre Presente En el vínculo De la unión De todo Ese es el amigo Que nunca falla Por eso Amor a Jesús Si aman Entre sí Los esposos Y por amor A Jesús Los hijos Obedecen A sus padres Y por amor A Jesús Los padres Se entregan A la educación De los hijos Con comprensión Y exigencia A la vez Y siempre Con el testimonio De vida Por delante Importantísimo Esto Para con los hijos A los hijos Hay que comprenderlo Pero no solamente La comprensión También hay una palabrita Que a veces Se nos olvida Ejercitarla Que es la exigencia Si yo le enseño A mi hijo A ir derechito No que todo el tiempo Le vaya a exigir Dos palabras Hay que comprenderlo Pero también Hay que exigirle Eso es lo que nos dice La palabra No puramente La exigencia Hay padres Que son muy exigentes Para con sus hijos Pero no hay comprensión Tenemos que unir Estas dos palabras La comprensión Y también La exigencia Y hoy en el Evangelio Nos presenta El ejemplo sublime De la sagrada familia De Nazaret Ya sabemos Quienes forman La familia de Nazaret Los tres miembros De la familia Cumplen con sus deberes Religiosos Juntos subieron Al templo de Jerusalén Y en esta gran familia Cuando Jesús Es presentado En el templo Jesús se les pierde Pero cuando A uno se le pierde Un hijo Uno dialoga No Uno pelea Sí Uno se pone Molesto También Pero en este Esto fue Lo más importante En este encuentro De José De María Y Jesús El niño Jesús Dice Ustedes saben Que tenía que estar En las cosas De mi padre Un diálogo Permanente Dialogar Cuando se dialoga Y uno tiene que saber Que hacen los hijos No solamente decir Lo meto al colegio Al liceo A la escuela Y esto es Saber quienes son Sus amigos Con quien se la pasa más Eso es El cuidado Ese es el diálogo Que tenemos Que tienen que tener Los padres Para con los hijos Esto es lo que nos habla Hoy La palabra de Dios Que acabamos de escuchar Quiero terminar Con lo siguiente Una frase De un papa Que ustedes lo conocen Muy bien El papa San Juan Pablo II Y el papa Decía lo siguiente Hablando en el tema De la familia El futuro del hombre Se decide En la familia Porque en la familia Ven las virtudes Y el que Y el futuro De la humanidad Se fragua En la familia Eso lo dijo el papa Hace tiempo Y esto es importantísimo La familia Necesitamos De la familia Jesús tuvo una familia Nosotros también Tenemos una familia Y necesitamos mucho El ejercicio De estas virtudes Domésticas Y de estas virtudes Cristianas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Profesión de nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Pobre y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Ponzo Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Se dio a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oración de los fieles A la oración De los fieles Vamos a responder Haznos tus hijos Señor Haznos tus hijos Señor Oremos hermanos Al Padre Por medio de Jesús María y José Para que santifique También Nuestras familias Humanas Y acoge La súplica Que le dirigimos Y digámosle Haznos tus hijos Señor Para que en la Iglesia Todos obremos Por imitar Las virtudes De la Sagrada Familia de Nazaret Y podamos crecer Así en sabiduría Y gracia Ante todos los pueblos Roguemos al Señor Haznos tus hijos Señor Para que todos Nuestros pastores Y líderes religiosos Continúen su lucha En favor de la institución El respeto El respeto De la vida Y las sanas Tradiciones Roguemos al Señor Para que crezca El sentido De responsabilidad Y la virtud De la perseverancia En cada familia Humana Para poder superar Los inevitables Conflictos De toda vida En común Roguemos Al Señor Haznos tus hijos Señor Para que en la familia Y en la sociedad Venezolana Cuidemos especialmente A los más frágiles Los niños Los ancianos Los enfermos Ofreciéndoles Ayuda Y compañía Roguemos Al Señor Haznos tus hijos Señor Para que las familias Busquen cimentarse Cada día En el amor Verdadero Y sean Iglesias Domésticas Lugar de crecimiento Y jardín De santidad Roguemos Al Señor Haznos tus hijos Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube Por la salud mundial Especialmente Marleni Miri Hernández Y Roselia Ortiz También por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steven Por Alfonso Silva Por todas las benditas ánimas Por Anunciación Ordu Elsa Roja José Guillermo Labrador Espitia Roguemos Al Señor Haznos tus hijos Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vive Si reina Por los siglos De los siglos Amén Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Pan le traemos Le traemos trigo de Dios Para la mesa que Él nos preparó Y lo traemos Viña de Dios Para la fiesta de la comunión Al altar del Señor Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Lo que Él nos dio Luces traemos Para alucinar La mesa santa De nuestro altar Flores traemos Para alegrar Esta comida De la amistad Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Orar hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta Señor Este sacrificio De reconciliación Y por intercesión De la Virgen María Madre de Dios Y de San José Concede a nuestra familia Vivir siempre En tu amistad Y en tu paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque gracias Al misterio De la palabra Hecha carne La luz de tu gloria Brilló Ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo Al Dios Visiblemente Él nos lleva Al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Que nos está El cielo Y la tierra De tu gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana Osana En el cielo Osana 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hermano, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Alfonso Silva, todas las benditas ánimas, Anunciación, Elsa Roja, José Guillermo, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es el reino, y es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, 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 ten piedad son los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Gracias. Eres imagen de Dios, caminando victorioso a la casa del Señor, tu familia hace lo que eres, eres imagen de Dios, caminando victorioso a la casa del Señor, caminando victorioso a la casa del Señor, que ninguna familia comience cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea una en el otro de cuerpo y de mente, y que nadie en la cabeca más un hogar soñador. La pareja comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre entienda la gracia de hasta de un papá. La mujer se afectó, ternura, cariño y amor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, la familia sabe. 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 Bendecido, Señor, la bendecido, 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 En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantarle a nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios y la Madre Nuestra, una Ave María por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Oremos. Padre lleno de amor, concede a los que acabamos de alimentarnos con este sacramento celestial, imitar siempre los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida, podamos gozar eternamente con ellos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Amén. Vuela la paloma, se posó en la arena, esperando el aire de la noche buena. Vuela la paloma, se posó en la arena, esperando el aire de la noche buena. Vuela la paloma, se posó en la arena, esperando el aire de la noche buena. Al llegar aquí, al llegar aquí, me sacó el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo. Para darle a todos feliz año nuevo. Al llegar aquí, al llegar aquí, me sacó el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo. Para darle a todos feliz año nuevo. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén